Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre cómo tal vez, y solo digo tal vez, no es buena idea andar ligando a diferentes personas en el mismo círculo social. Yasunari Kawabata es un nombre del que me gustaría hablar más. Fue el primer premio Nobel de literatura japonesa. Era cuentista, poeta, ensayista y novelista, y gran amigo de Yukio Mishima. Lamentablemente, de su vasta bibliografía, hay muy pocos títulos en idioma español. Y hoy les quiero hablar de su novela de 1952, Mil Grullas. Lo primero que hace la novela es presentarnos al protagonista, Kikuyi, un hombre de 26 años que acaba de perder a sus padres. Él encuentra consuelo en los brazos de la señora Ota, una mujer que regenta la casa de té que acostumbraba a su padre en la juventud. En este lugar conocerá a dos mujeres más, a Fumiko, hija de la señora Ota, y a Chikako, la rival de vida de la señora Ota. La primera se convertirá en el interés romántico de Kikuyi, y la segunda va a ser la antagonista de este deseo. Chikako va a convencer a nuestro protagonista de visitar el templo en Gakuyi, en la ciudad de Kamakura, para presentarle a una jovencita de 20 años. Lo que Kikuyi no se imaginaba es que se trataba de un miai. Miai, sustantivo. Reunión concertada con la finalidad de presentar a un hombre y a una mujer para establecer un compromiso matrimonial. A este evento asisten Ota y Jumiko, y es donde nos enteraremos el porqué la rivalidad entre la primera y Chikako. Un triángulo amoroso entre ellas y el padre de Kikuyi, quien tuvo como amante a la señora Ota durante años. En este texto Kawabata explora varios temas, uno de ellos es la ceremonia del té. Lo toma como ejemplo de precisión y gracia, y es una tradición japonesa en decadencia, ya que la falta de interés en ella, hace que cada vez haya menos escuelas que la enseñen de manera ortodoxa. El destino y legado se entrelazan en el texto. Kawabata se pregunta si existe un destino, y de existir, ¿es realmente nuestro? ¿O es algo que nos dejaron nuestros antepasados? Los colores nacionales imperan en la historia. Aparecen el blanco y el rojo en los diferentes objetos utilizados durante la ceremonia del té, como las cerámicas o el kimono, donde aparecen aves y flores. Siendo el más impresionante el de mil grulles. Y por supuesto, uno de los temas principales es la sexualidad. Aquí Kikuji está en la posición de cualquier protagonista de un anime areme, donde si bien se siente presionado por la sociedad, al final es el que está disfrutando todo. Mientras tanto, las mujeres se encuentran peleando entre ellas por las presiones que le da la sociedad y su posición como objeto. Un dato curioso es que existen dos adaptaciones cinematográficas de esta historia. La primera de 1953, a tan solo un año de su publicación original. Y la otra de 1969. Aunque ambas tienen una temporalidad bastante distinta, son muy similares y apegadas a la historia original. Y otro dato aún más interesante, es que Kawabata tenía planeado escribir una secuela de esta historia. Lamentablemente, en un viaje se perdió su manuscrito. Por lo cual, nunca sabremos cómo termina esta historia realmente. Este libro yo lo clasificaría como altamente recomendable. Es una novela corta que captura con el mayor esplendor la cultura japonesa. Se concentra en un tema muy de ella y lo desmenuza con una forma apasionante. Este libro lo puedes encontrar bajo el sello de la editorial Australia. Y si vives en la Ciudad de México y una vez que pase la contingencia, lo puedes tomar prestado de las bibliotecas Vasconcelo o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú cuéntanos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para tener más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Cu fraction Popular Las COVID-19 Necesitoga La LotỪ